Amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas noches a mis amigas y amigos de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Buenas noches a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por VTV, Canal 32, por TVO, Canal 49. También nos están viendo por el 1.14 de Wynn y en San Francisco de Macorí por el 3.07 de Telenor. No hay para nadie, doctor Yulín Martínez. ¿Eh? Roberto, la República Dominicana es nuestra. VTV, Canal 32, TVOB, Canal 49, 68, 58, Wynn, Canal 114, Telenor en la República Dominicana. Desde Boca de Yuma hasta Pedernales y de Pedernales a Montecristi. Todo el distrito nacional en la provincia de Santo Domingo en sintonía con este subprograma La Verdad Hablada. Primer programa producido aquí en Nueva York de corte político, radio y televisión al mismo tiempo para todos los Estados Unidos y también para toda la República Dominicana y el mundo por la 99.3 FM de frente. La verdad que hoy comienzo de semana, comienzo de mes, 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos. Hoy andamos vestidos de negro y la verdad, como siempre, nosotros contentos, contentos con cada uno de ustedes. Me gocé este fin de semana la fiesta aniversario de Canal América. Mucha rifa, muchos premios, la verdad que se la comió. La votó por los 411 Jorge Rodríguez en el aniversario. Nos la gozamos y la verdad que a todas esas personas que todavía hay muchos premios, está lleno. Aquí el almacén de premios, de canasta, dinero, envío, la verdad que tableta, de todo, la situación fue regalo para todos los Estados Unidos y el mundo. Se volvió un Santa Claus Jorge Rodríguez. Vamos inmediatamente, inmediatamente a nuestro departamento de prensa. Los muchachos hoy lunes con una maleta, dos furgones de informaciones. Muchachos, cuántas informaciones. Para los dominicanos que están aquí, les traemos mucha noticia de lo que sucedió allá en la República Dominicana y los que están en la República Dominicana. Mucha noticia de lo que pasó aquí en Nueva York y en los Estados Unidos. El puente de la comunicación, la verdad hablada. Vamos con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. Habidadel dice autoridades enfrentarán grupos criminales como nunca antes. El año escolar empieza en República Dominicana con una inversión de 50 mil millones de pesos. Una muerte, 258 contagios en República Dominicana en las últimas 24 horas. PLD fustiga al gobierno por limitar inversión a China en la República Dominicana. 2,469 personas fueron detenidas en República Dominicana por violar toque de queda. Notín en el PRD. Dirigentes piden la renuncia de Vargas como presidente. Estados Unidos, Trump corre y Biden camina en la recta final hacia la Casa Blanca. Leónel asegura en elecciones pasadas, PLD perdió el respeto del pueblo. Milano Soltisbosch solicita al PRM Claudio Camaño ocupe curul vacante. Segunda ola de confinamientos en Europa por descontrol del coronavirus. Las reservas registran crecimiento en recepción de divisas en últimos dos meses. La verdad que todo el mundo en la República Dominicana, pendiente, en vivo, ahí viendo al instante la verdad hablada. Le están enviando por WhatsApp la gente de la Romana, gente de la capital, la persona también del Distrito Nacional. Todo el mundo en sintonía con la verdad hablada en la República Dominicana. Señores, vi los titulares. Ahí me gustó mucho, Jole, lo de Milagro Altivos. Me encantó lo de Milagro Altivos. Que dice que ella entiende que a Claudio Camaño le deben dar esa diputación. Yo también estoy totalmente de acuerdo, lo dije aquí en este programa con doña Milagro, que se le debe de asignar el PRM la diputación a Claudio Camaño. También vimos ahí que ese es uno de los temas de hoy. La gente del Partido de Liberación Dominicana está en contra de las regulaciones que puso el presidente Luis Abinader a China. Y yo hablé de eso aquí en este programa, le hice un pedido al presidente de que debía de tomar control sobre esa situación. Y el presidente, vamos a hablar también de ese tema, el presidente actuó y dio sus declaraciones. Y yo entiendo y vengo a defender totalmente esa postura del presidente Luis Abinader con base sólida. Porque siempre hacemos un análisis y no estamos de acuerdo por estar de acuerdo, sino por la verdad hablada. También estuvimos viendo también que otro tema que dice que Trump va corriendo, Biden va un poco lento. Pero la competencia, voy a hablar de los Estados Unidos también. En las elecciones ya son mañana. Se define la situación. Más de 90 millones de personas ya han votado por anticipado y por el correo. Y se espera que unas 160 o 180 millones de casi 250 que están registrados, 250 millones para votar, vayan a votar en estas elecciones presidenciales. Señores, hay mucho entusiasmo de parte y parte. La competencia está tomando altura. Ese otro tema muy, muy importante que vimos en el día de hoy en los titulares. También hay una parte que me llama a la tranquilidad, que es que cero muerte. En la República Dominicana, 200 y pico de casos por COVID-19. Y eso es muy importante. Yo entiendo, ustedes están mirando, ese problema se está incrementando en el mundo, pero tenemos que vivir de eso. Yo siempre estoy de lo que digo, que ya hay que buscar la manera. Ahora mismo viene la Navidad. Señores, es que es difícil. Son 10 meses, una persona encerrada con un toque de queda. No solamente el problema lo tiene la República Dominicana. En Europa, en Europa, cuna de la civilización, en España, en Francia, países que tienen una cultura muy por encima de un desarrollo que la República Dominicana, Italia, la gente está cansada. La gente está desesperada. La gente no quiere, sinceramente, porque es que son 10 meses encerrado a una persona sin trabajar, perdiendo su empleo, perdiendo su negocio. Oiga, hay que ponerse en los zapatos. Vimos también ahí en Francia, ahí vimos en Francia, cómo la policía tiene que meterse en los trenes y empezar a sacar a la gente porque no tiene mascarilla. La gente está llamando a la desobediencia. La gente no quiere seguir encerrado con esta COVID-19. En la República Dominicana, usted ha visto gente en los colmadones. Ustedes vieron esa foto. Vamos a ver, yo creo que los míos tienen ahí lo de Francia, lo de Francia, sobre la policía de Francia, de sacando, sacando la gente, para que todo el que no tenía mascarilla en Francia. Y en Italia hay protesta por el toque de queda. La gente no quiere el toque de queda. Así que, vamos a ver, Jorge, la policía de Francia, cómo le impone y obliga a la gente a la mascarilla. Vamos a ver. Mi principal sentimiento es que estoy muy nerviosa por las próximas elecciones y por cómo va a salir porque creo que nuestro país se ha ido a la basura. Creo que todo el mundo está un poco cansado y está listo para que termine, yo incluida. Estoy muy asustada por cuál será el resultado y cómo la comunidad aceptará el resultado de la elección, ya sea republicano o demócrata. Me gustaría que el despacho lo ocupara un adulto. Siento ansiedad, estrés. Estoy listo para que se acabe. Me gusta lo que Trump ha hecho por el país. No siempre me gusta cómo se presenta, pero eso es porque no es un político profesional. El reloj marca la cuenta atrás para las que tal vez sean unas de las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos. Pero mientras los candidatos apuran la campaña, para algunos el hartazgo es palpable. Bien, señores, eso ahí era sobre las elecciones, pero vieron todo el mundo aquí con su mascarilla, la gente comentando. Pero en Francia, en Francia, la policía tiene que utilizar la fuerza porque la gente no quiere. Está en rebeldía ya en Francia, en Italia, la gente protestando porque están desesperados. Son 10 meses encerrados, uno en su casa, ya no le quieren dar más, pagarle más desempleo. Oiga, hay que ponerse en los zapatos. Un perrito, usted lo tiene encerrado en su casa y cuando lo suelta, usted empieza a dar vueltas. Vamos a ver a la policía de Francia imponiendo el uso de la mascarilla en un país tan desarrollado como Francia. Un perrito, usted nos centíneme. Es serena, es seren, es seren, es seren, es seren, es seren. ¡Suscríbete! 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 Pero ya hay que empezar a reactivar la economía de la República Dominicana Vamos a comerciales Y yo creo que ya tenemos por ahí al que más sabe de política Al doctor Julín Martínez Torres Jurídica y política Ese hombre se la trae El hombre viene con todo su punto Todas sus leyes, todo su artículo Así es que, Mr. Artículo Yo le llamo, el hombre fuerte de la constitución El doctor Julín Martínez Torres Vamos a comerciales y en breve volvemos Fibra Sina Fibra Sina tiene una textura suave y un delicioso sabor a naranja De igual manera está disponible en sabor natural Fibra Sina no contiene azúcar ni grasas y está diseñada específicamente para nosotros los hispanos, convirtiéndola en la mejor fibra del mercado. Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita, única en su clase, tan hispana como tú. Sibao Mi Products quiere que disfrutes de un sándwich con el delicioso jamón indubeca y el queso campesino sharp cheddar, la combinación perfecta de sabores entre lo cremoso y lo suave con el sello de calidad de Sibao Mi Products. Más de medio siglo de tradición y calidad haciendo los mejores productos como el salami indubeca, el salami campesino, la línea de salami don filo, el 100% salami de pavo pavolami y otros más. Por eso te decimos que si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibao Mi Products, tradición de calidad. El sueño americano, aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo. En P. Álvarez y Asociados, compartimos contigo esa visión de futuro, poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos, P. Álvarez y Asociados. ¿Dónde está Papa Pedro? El que cuida tu dinero. 718-293-9090. P. Álvarez y Asociados. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa. Incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. ¡Ordena ya! Y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Fibra Cina. Fibra Cina. Fibra Cina. Fibra Cina. El sabor que me fascina. Fibra Cina. Fibra Cina. En pastillas, señores. En pastillas. Fibra Cina. Miren ahí en pastillas. Miren cómo nosotros nos sentimos hoy. Fibra Cina. Fibra Cina líquida. ¿Eh? Si es que la gente que no le gusta tomarse la fibra, porque se lo lleva para su oficina y se toma una copita de Fibra Cina líquida. Fibra Cina. Y también tenemos la de naranja. Esta es muy buena. Esta es la que le gusta a mi amigo Jorge Lebrón y a don Pedro Aguiar y a doña Merva. La de naranja. Esa es buena para la diabetes. Esa te baja. Ayuda mucho con el colesterol y también te va al baño, te va al baño si sufre estreñimiento, sin dolor y la natural que le gusta al doctor Yulín Martínez Torres. A nombre de Fibra Cina, tenemos desde la República Dominicana a un gran amigo del doctor, el doctor Yomare Polanco. Esta gente canta hermoso. El doctor Yulín Martínez y el doctor Polanco. De doctor a doctor. Qué honor, qué placer tener aquí, Jorge, en jurídica y política al que más sabe de la constitución de la República Dominicana. El hombre que educó a los taxistas aquí en Nueva York con respecto a la ley, con respecto a los artículos, en su programa de radio en este país, la capital del mundo, Nueva York. Los taxistas y los bodegueros, también todas las personas aquí en Nueva York agradecen esa instrucción del doctor Yulín Martínez Torres, desde la República Dominicana para el Mundo. Buenas noches, doctor. Licenciado Pedro Joaquín Aguiar Carrión, comunicador de comunicadores, padre de la televisión popular en la ciudad, el estado de Nueva York y en toda la República Dominicana. Y sobre todo su mayor orgullo, ser hijo de doña Petronila. Eso es verdad. A través de doña Petronila, un saludo a don Pedro y doña Melba. Buenas noches, Pedro Joaquín Aguiar. Dígame qué hay de nuevo por ahí. Bueno, doctor, muchas cosas. Mañana hay elecciones. Aquí en Estados Unidos, todo el mundo preparándose para las elecciones de mañana. La competencia bien pareja y también ya un frío. Está un poquito frío. Usted me ve ya con mi bufante. Sí, me ve ahorita. Aquí que la cosa no está. Ya el frío está entrando. Dígame, dígame qué tenemos importante hoy. Usted siempre viene duro todos los lunes para esta comunidad jurídica y política. Usted ha dado cátedra conjuntamente con su hermano Roberto Martínez. Adelante, doctor. Bueno, aquí estamos lluviosos hoy. A partir de las cuatro de la tarde va a llover aquí en la ciudad de San Domingo. Pero esto es normal. Ustedes saben, entonces, que a partir de las nueve de la noche, de lunes a viernes, y sábado y domingo, entonces, siete de la noche. En estos días, Pedro Joaquín Aguiar, una resolución de la Junta Central Electoral, específicamente la resolución número setenta y cuatro dos mil veinte. Creó un revuelo aquí en la República Dominicana. Y esa misma que están viendo en pantalla, que dispone la expedición de cédulas a menores de edad. Eso ha causado un revuelo aquí en la República Dominicana, porque aquí existen grupos ultraconservadores que siempre andan buscando la quinta pata del gato. Se inventaron que esa resolución de entregarle cédulas a los menores de dieciséis años iba a hacer que esos menores consideraran que eran mayores y que eso iba a incentivar cosas que son propias de los adultos. Entonces, queremos, en ese sentido, hacer algunas puntualizaciones. Quiero que me coloquen en pantalla el resuelve de esa resolución para que veamos en qué consiste esa resolución. Dice que resuelve primero autorizar la expedición de cédulas de identidad a todas las personas menores de edad a partir de los doce años. O sea, inmediatamente usted tiene doce años cumplido. Usted puede ir a buscar su cédula, sea del sexo femenino o del sexo masculino. Una niña, un niño, dice la cual será expedida conforme las condiciones de la Junta Central Electoral o más bien las condiciones que la Junta Central Electoral estableca para esos fines y las disposiciones contenidas en la ley orgánica del régimen electoral. Pero atención a ese párrafo, el párrafo dice todo menor a partir de los doce años cumplido al momento de presentarse a solicitar la expedición de su cédula de identidad deberá estar acompañado de uno de sus padres o representante legal debidamente acreditado. O sea, eso quiere decir que todos los menores que tengan 12 años pueden sacar una cédula de identidad no electoral, obviamente, porque para ejercer el derecho político de elegir y ser elegido debe tener 18 años. El segundo párrafo dice segundo. Es decir, que esa resolución hace una excepción en ese punto y es que en la República Dominicana, si una niña menor de 12 años, entiéndase 10, 11 años, está embarazada o tiene un muchacho, tiene un niño, puede ir a hacerse expedir una cédula. Esa es la excepción. La regla es que de 12 en adelante pueda cualquiera buscarla. Ahora, de 12 para abajo, si está en estado de gestación o ya, ya tiene un niño, puede ir a buscar su cédula. Bueno, pues los grupos conservadores han dicho que eso estimula a que las niñas comiencen a tener relaciones sexuales precoces. Antes de ser adultas, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es como, por ejemplo, esos grupos ultraconservadores que se oponen a que aquí en la escuela se dé educación sexual. Porque supuestamente ellos dicen que si en la escuela se imparte educación sexual, eso estimularía a que las niñas y los niños tengan sexo antes de la edad. Que convencionalmente se estima se debe tener relaciones sexuales. Y eso no es cierto. Es sencillamente educarlos para que conozcan cuáles son las consecuencias de tener relaciones precoces y cómo se evita ese tipo de situaciones que estamos viviendo. Yo quiero que me coloquen en pantalla entonces la Convención sobre los Derechos de los Niños del 1989 para que la teleaudiencia sepa de dónde nace este asunto. Miren, en esa convención del 1989, la UNICEF, que es el organismo de la ONU encargado de regular y proteger a los niños a nivel mundial, en su artículo número 7 dice, y quiero que pongan mucha atención a esto, el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre. Repito, el niño se inscribe inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres, y a hacer cuidado por ello. La República Dominicana, es bueno que se sepa, es signataria de esa Convención del 1989. Por lo tanto, la República Dominicana está obligada a, inmediatamente nace un niño, inscribirlo en el registro de nacimiento, y ese niño tiene derecho a un nombre. Recientemente, y digo recientemente, en comparación al 1989, porque ya nos vamos al 2003, en la República Dominicana fue evacuada una ley, que quiero que me coloquen en pantalla, que se llama Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Es la ley 136-03, 136-03, popularmente se le dice Código del Menor. ¿Qué se establece en ese Código del Menor? Colóqueme la imagen siguiente, en ese Código del Menor se establece exactamente aquello que se dijo y que se estableció internacionalmente, de que los niños y las niñas tenían derecho a un nombre. Observe cómo, entre los derechos fundamentales, en el artículo número 4, dice, Derecho al nombre y a la nacionalidad. Quiero ser reiterativo en esto. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. Por tanto, deberán ser identificados, registrados inmediatamente después de su nacimiento. A tal efecto, el médico o el personal de salud que atienda el nacimiento está obligado, en un plazo no mayor de 12 horas, después que se produzca este, o sea, el nacimiento, a entregar una constancia del mismo a sus padres o responsables, previamente identificados. Atención a eso, previamente identificados, remitiendo otra constancia a las autoridades responsables de su registro oficial. Si vemos eso, entonces, debemos convencernos que en la República Dominicana todo el mundo tiene derecho a un nombre, a un nombre, a estar registrado, a tener un acta de nacimiento. ¿Qué nos dice a nosotros la ley 659, que esta sí verdad que es mayorcita porque es del 1944 y habla de los actos del Estado civil? Colócalme en pantalla, por favor. La ley 659 del 17 de julio del 1944, sobre acto del Estado civil. ¿Qué nos dice esa ley en su artículo 46? Imagen siguiente, por favor, señor director. Dice artículo 46 de la ley 659. Ese artículo dice en el acta de nacimiento se expresarán. La siguiente imagen, por favor. El día, hora y lugar en que hubiese ocurrido el sexo del niño. Los nombres. Los nombres que se le den. Los nombres, apellidos, edad, profesión, domicilio y número y sello de la cédula personal de identidad del padre y la madre, atención del padre y la madre, si fueran legítimos, es decir, si nacen dentro de un matrimonio en aquel entonces, si fuera natural, natural, los de la madre y los del padre, si éste se presentara personalmente a reconocer los nombres, apellido, edad, profesión y domicilio del declarante, si hubiere lugar. ¿A dónde queremos llegar y qué queremos nosotros puntualizar? Nosotros queremos puntualizar que conforme a todas las normativas, tanto nacionales como internacionales, se requiere tener previamente identificado a la mujer que da a luz. Y aquí que quiero que focalicen su atención. Si no sabemos, si no tenemos, como decimos o se dice en los Estados Unidos de América, un ID, una cédula de identidad en la República Dominicana, no podemos entonces corroborar con ese derecho que tiene la criatura que nace de tener un nombre y estar en un ata de nacimiento. Un ata de nacimiento, por ejemplo, que lleve la madre, si es menor, no es un documento de identificación. Para ser un documento de identificación, se requiere que tenga una foto. Y el único documento que tiene una foto y tiene validez es precisamente la cédula. La cédula de identidad. Para poner un ejemplo que se entienda más fácil, en Estados Unidos el Social Security no es un documento de identidad porque no tiene una foto. A pesar de ser un documento tan poderoso que todos los movimientos que usted hace en la República en Estados Unidos y América se verifican a través de su número de seguro social. Pero la licencia es la identidad por excelencia porque tiene una foto suya que validó el gobierno, el Estado a través del gobierno. Entonces hay una resolución porque esto no es nuevo. Esto de darle cédula a menores no es nuevo. A usted le dieron una cédula cuando tenía 16 años, ¿sí o no? Bueno, a mí me dieron una cédula cuando tenía 16 años y era menor. Hay una resolución que es la número 8 del 2007, que dispone la expedición de cédula de madres menores de 16 años de edad. Es decir, las que tenían menos de 16 años de edad desde el año 2007 estaban habilitadas para hacerse expedir una cédula. En esa resolución 8 del 2017, yo quiero que me pongan en el resuelve número 1 para que estemos claros en eso. El resuelve número 1 de esa resolución dice autorizar la expedición de cédula de identidad de menor a adolescentes menores de 16 años de edad en estado de gestación o madres menores de 16 años a los fines de que el nacimiento de los hijos e hijas de estas puedan ser debidamente inscritos en el registro civil. Es decir, lo que persigue la normativa concediente a este tema es que haya un registro debidamente en el registro civil de las personas que nacen en la República Dominicana. Es decir, que no haya un subregistro, que es lo que existe en la República Dominicana. ¿Pero por qué se hace eso? Por una razón que nosotros no podemos estar de espalda a ella. ¿Que nosotros no quisiéramos que fuera así? Perfecto. Nosotros quisiéramos que aquí las mujeres que se embarazaran fuera después de los 18 años. Pero tenemos una realidad. Y es que desafortunadamente el 25 y 30 por ciento, entre el 25 a 30 por ciento de las madres de la República Dominicana, de los niños que nacen en la República Dominicana hoy día, son hijos de niñas que tienen menos de 15 años. Están entre 12 y 15 años. Y hay un elevado porcentaje también de menores de 12 años. Y porque tenemos ese elevado porcentaje de niñas con menos de 12 años embarazadas, es que emerge esta resolución como una necesidad, porque debemos estudiar la mentalidad colectiva del pueblo dominicano, lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, si observamos el artículo 70 que tenemos en pantalla de esa misma resolución 8 del 2017, nos dice que es voluntario. O sea, este asunto nos habla de la cédula de identidad, dice que es el documento único para la identificación de las personas que contiene los registros de identidad determinados por la ley. Lo que dije anteriormente en la República Dominicana, la cédula es la identificación por excelencia. Y nos habla que la adquisición de la cédula de una persona que haya cumplido 12 años no es obligatoria. Si usted tiene su muchacho, su muchacho tiene 12 años, y usted no quiere que ese muchacho saque cédula, entonces no hay problema. Ahora bien, si usted entiende que ese niño de 12 años debe estar debidamente identificado, pues usted como padre le hace expedir una cédula. Lo que sí sería obligatorio es cuando una niña menor de 12 años o entre los 16 o menor de los 16 para abajo queda embarazada, debe hacerse expedir una cédula porque si no, su niño no puede ser registrado en el registro civil y por lo tanto no cumpliríamos nosotros con las normativas internacionales que de manera expresa nos dicen y nos obligan, porque nosotros somos signatarios de esa convención, a qué debemos registrar inmediatamente en el registro civil a los niños nacidos en la República Dominicana. Adelante licenciado. No le escucho ahora. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con esa exposición suya. La verdad que estuvo clara, precisa. Yo mismo, yo mismo tenía la duda de que al principio no estaba muy de acuerdo totalmente. Ahora, con esa explicación, yo estoy ya totalmente convencido que es una realidad y hay que buscar el mal no por ahí, sino para tratar de ver por qué tantas niñas menores de 12 años salen embarazadas a la República Dominicana. Es un problema social, es un problema que tiene que trabajar la clase política del país, es un problema que tiene que ver con la educación. Yo creo que por ahí que debemos de ver, pero después que está la realidad, que está embarazada, tiene que sacar su cédula de identidad. No podemos, no podemos estar de espalda en la realidad. Las niñas aquí en la República Dominicana están quedando embarazadas de 10 y 11 años. Escuchen, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero es una realidad. Y no es verdad, como dice alguno, que esa resolución puede estimular a que las niñas embarazadas, no, eso no es verdad. No es verdad que un papel va a estimular a que los niños salgan con relaciones sexuales. Los niños y niñas están teniendo relaciones sexuales y no podemos ponernos de espalda a esa realidad. El próximo lunes yo quiero tratar algunas modificaciones. ¿Qué hay que hacerle al Código del Menor para impedir que la República Dominicana prolifere la delincuencia juventud? Vamos a seguir tratando. Eso es muy importante, doctor. Eso es muy importante, pero también, póngame por ahí en carpeta algo que el pueblo está pidiendo, que quieren ya que empiecen a congelar las cuentas a esos funcionarios, que el país está necesitando de recursos y hay personas que tienen miles de millones de pesos desde el punto de vista legal que fue panteado aquí por este programa. También que usted nos hable un poquito en base a la ley de lavado de activos. Si el gobierno tiene el poder para poder empezar a hacer esto, como lo hizo Nayib Bukele allá en El Salvador. Quiero que me hablemos de otra cosa. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Y tal y como usted dice, el gobierno no. El Poder Judicial, para ser más específico, puede congelar cuentas de personas que no tengan forma de justificar todo ese dinero, un tipo de trabajo. Vamos a hablar también próximamente. Las cosas se entiendan un poquito más. Gracias, doctor. Un aplauso a usted y a través de usted a todo el mundo. Gracias, doctor. Gracias. Excelente, excelente. El doctor Yulín Martínez Torres, como siempre, poniendo el punto sobre la I. Eso ya está claro sobre las niñas menores de 12 años para sacar su cedo de identidad. El por qué es un mandato internacional. El país ya lo firmó y es una realidad. Mira, porque entonces eso obliga o puede producir que el menor que acaba de nacer, pues entonces no sea totalmente identificado porque la madre no está identificada con su cédula. Vamos a comerciales y seguimos con este programazo de hoy. Recuerden, recuerden, háganle un escrito ahora mismo a toda su gente y díganle que la verdad hablada en el invierno es a partir de las seis de la tarde, don Pedro. Ya no es a las siete. Yo sé que ahorita va a haber muchas personas buscando la verdad hablada a las siete. No, por el cambio de horario es a las seis. Díganselo a todo el mundo y llámenlo por ahí en su grupo de WhatsApp. Vamos a comerciales. Fibra Cina trabaja junto a tu organismo absorbiendo las toxinas e impurezas y suaviza la materia fecal expulsándolas naturalmente, sin efectos secundarios y sin causar cólicos. Tomar Fibra Cina es fácil y delicioso. Simplemente agregue una cucharadita de Fibra Cina en un vaso de ocho onzas de agua o de su jugo preferido y disfrute de sus beneficios y delicioso sabor. Fibra Cina, la fibra que tu cuerpo necesita, única en su clase, tan hispana como tú. Mirar hacia abajo a computadoras y teléfonos está causando dolor. Publicaciones importantes lo llaman TexNec. Ahora está Hembana Aeroposture, el increíble respaldo para la espalda, que tira de los hombros hacia atrás y alinea la columna para ayudar a aliviar el dolor. Tejido con fibras de cáñamo que absorben la humedad de la planta de cannabis activa para mayor comodidad y estabilidad. El secreto es el soporte de triple correa que comienza a funcionar de inmediato, cambiando tu postura, aliviando el dolor y manteniéndote derecho. Sus correas acolchadas te acuran y son totalmente ajustables para cualquier persona. Llama o visítanos online ya para ordenar tu Aeroposture de Hembana por solo $19.99. También puedes obtener nuestra nueva crema para el dolor Hembana. Una simple aplicación puede penetrar rápidamente en la piel y brindarte alivio. Solo paga un cargo por separado. Puedes obtenerlo todo, pero tienes que ordenar ya. Llama al 1-800-974-6341, así que llama al 1-800-974-6341. Ordena ya. Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Ella se prepara para su cita de esta noche. Mi amor, hiciste la reservación para esta noche. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa, incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. ¡Ordena ya! Y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Recuerden, recuerden que es a las 6, de 6 a 7 en el invierno, señor. Hasta marzo es a las 6 de la tarde. La verdad hablada. Lo dice a nombre de Sibaumí. Campesino 50 aniversario. Este es el blue, el blue de los salamis de Sibaumí. Así es que este fin de semana, allá doña Mayra me preparó mi totoncito con el campeón. ¡Ay, mírenlo ahí, Dios mío! Unos totoncitos, unos patacones de campesino 50 aniversario de Sibaumí. El blue, este es el mejor, este es el mejor. Y después preparamos uno con un alajillo, ¿eh? Pómalo ahí alajillo, con un poquito de cachú y un aguacatico. ¡Ay, Dios mío, Víctor de Yonkers! ¡Ay, míralo ahí! Le tiramos por encima un alajillo, un poquito de ajo a los totones, con ese cachucito y un aguacatico. ¡Ay, mamacita! Así es que, Raúl, manda a la doña ahora mismo a buscar al supermercado, a la bodega. Campesino 50 aniversario es ese. Hay muchos salamis de Sibaumí, pero pida ese. Dígale que a Pedro Aguilar le gusta a los buenos. Y dígale a su señora, cómprame ese, el blue de Sibaumí, el campesino. El mejor, el mejor de los salamis. ¡Ay, mamacita, Jorge! Me di banquete este fin de semana viendo el aniversario del canal, el aniversario del canal. Y disfrutando, disfrutando de un ototoncito con el salami. 50 aniversario campesino de Sibaumí. Julio Isidol y la doña se lo comieron. Eso está riquísimo ese salami. 50 aniversario del blue. Señores, mañana son las elecciones. Son las elecciones mañana. Aquí nada más se habla de eso. Hoy tenían un comentario amplio. Por mañana vamos a seguir sobre esto. Y vamos a ver, vamos a ver, Jorge. Algo que nos envió nuestro gran amigo Manuel Ruiz, como siempre, al día con nosotros. De qué es lo que está pasando aquí en Nueva York. Para que los dominicanos de allá entiendan qué es lo que va a pasar mañana. Cuál es la contienda. Un reportaje, la verdad, sorprendente en la cual nos dice a nosotros de manera detallada lo que va a suceder mañana 3 de noviembre, martes, aquí en la capital del mundo, Nueva York. Y principal y en todos los Estados Unidos con las elecciones del presidente Donald Trump contra Joe Biden del partido de Monaco. Vamos a ver a nuestro amigo Manuel Ruiz con su reportaje. Pésten atención. Faltando horas para las elecciones presidenciales de este martes 3 de noviembre en los Estados Unidos, donde la pandemia del COVID-19 ha trazado un rumbo diferente a la contienda, reina una gran turbulencia política que van desde enfrentamientos entre seguidores de Trump y Biden, quema de buzones del correo postal hasta destrucción de los mismos y vandalización de comercios que mantienen en ansiedad la contienda electoral, donde están llamados a participar 240 millones de estadounidenses y se proyecta una participación entre 150 a 160 millones, superior a las del 16 que sufragaron 139 millones y más de 90 millones han sufragado de manera anticipada y ausente por correo, superando la cifra del 16 que depositaron 47 millones. Eso es una indicación clara a los niveles degradantes que ha caído la política en Estados Unidos, que ha sido por tradición una política que ha sido ejemplo en el mundo. Este presidente ha incrementado la violencia, el racismo, todo aquí se ha incrementado, uno tiene miedo a andar en la calle ya. Los sondeos sobre la intención del voto a nivel nacional le dan una ventaja de 7.8% al demócrata Joe Biden frente a su rival republicano Donald Trump, pero la gran pregunta es, ¿seré elegido el nuevo presidente de Estados Unidos este martes 3 de noviembre? Bueno, señores, incertidumbre aquí, los negocios, la gente no encuentra qué hacer, la gente no quiere invertir, está esperando que se defina la selección en el día de mañana, que gane el mejor entre el presidente Trump y John Biden, que no haya problema, este país ya con esta pandemia no necesita más problemas, y el que perdió, perdió, y el que ganó, ganó. Pero mañana voy a hablar ampliamente, mañana, sobre los resultados, cómo van las elecciones, algunos reportajes, para que ustedes vean qué se mueve, qué se mueve con las elecciones aquí en Estados Unidos. Así que los dominicanos de allá, a las 6 de la tarde aquí, allá en el público dominicano es a las 7, seguimos normal, pero aquí en Estados Unidos es a las 6. Sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite, pasen buenas noches.